¿Me muero? ¿Qué quiere baitear aquí? Que me mate Pues hasta aquí, bro Nah, si es que este tío es buenísimo ¿Qué cojones, tío? ¡Venga, anda! ¡Se juega, Yasuo! Hubo un día que jugué contra un TF Que era buenísimo Me zoneó tanto Que dije, ¿por qué no pilló a escudo de Doran? Pillo escudo No sé si este tío será buenísimo o no Pero bueno, no me la quiero jugar Así que pilló a escudo de Doran Al final es un campeón que me pega de lejos Me puede desgastar, así que está bien Vale, gente, runas, ¡ping! ¡Las de puto siempre, joder! Tengo más Estamos en ranked full Estamos platino 3 40 LP 50 LP Por ahí, no me ocurrió No subió ¿Qué cojones te subiste, bro? La W Vale Se subió la W Estaba esperando La E suponía que no se la había subido Porque no lo veía con velocidad de ataque Y además Aquí arriba a la izquierda En principio debe salirte Hacer eso me sirve No La he cagado El tío me ha ralentizado Y no le he metido una puta mierda Atrás Va demasiado deprisa este pavo Estoy fumado, ¿no? Vale Me encanta tu contenido, Gerba Vas muy bien en los stream Cada vez somos más Y llegue a jugar contigo alguna vez Y me la pase genial Muchas gracias, Gerba Muchas gracias a todo, gente Yo estoy full motivado con los streams, eh La verdad Estoy full motivado Porque me lo estoy pasando muy bien, la verdad En stream ¡Ay, no me penes! Vale Gente Esta partida No sé qué va a pasar, eh ¡Ojo! La top link Se llevó primera sangre, eh Voy a dejarle fixeada La oleada aquí, eh Está flipando Tiramos poti No va a hacer falta Eh... Uno contra uno ¿Podemos matar a este tío? Ni de coña Cuando tiene la W En principio tenemos ventaja ¿Sabéis cuál es el problema, chavales? O sea, esa es la teoría ¿Vale? Cuando el tío tiene la W Es cuando te tienes que tirar delante Para adelante, ¿vale? Porque Me está desgastando mucho ¿Lo veis, no? O sea, si es malísimo, no, obviamente Pero nada que sea medio bueno Habéis visto lo que me está desgastando, eh Bro, no puedo, eh No puedo O sea, haz lo que quieras Pero no puedo Se lo voy a decir, ¿vale? Estoy muy low Si voy, me muero De todas formas El jungla oficialmente puede venir, eh O viene ya, bro O me voy a mi puta casa O sea, literal Tengo exhaust Yo creo que le matamos Igualmente, ¿vale? Con la vida que tengo Pero ven ya Ahora nunca, loco O sea, de verdad Pa' vida Cabrón Dice, nunca Pues nada Porque te den por culo Este tío Puto abrazando la torre No viene Pues nada Mirad, eh Hemos recuperado vida, eh De todas formas ¿Qué majo nocturne? Sí, ya sabéis Típico compañero de Soloku, gente Dice Si fallo Estoy fuera de la partida Bueno, chico No me cuentes tu vida Que me ganqueas o no Me tenía que haber baqueado, eh Me daba tiempo Pero bueno También os digo, gente Que a nada que yo Me vaya de línea El tío va a pusear a pincho Ahora mismo no está puseando ¿Por qué? Porque no me merece la pena ¿Tiene nivel 6? No tiene nivel 6 Vale, vamos con todo O sea, es el loco Te he dicho Free Venga, pilla esto Pilla esto Venga, loco Pilla el palmeo Incluso si quieres Me da igual Te la has ganado Eres un poquito tonto Pero Vale, está bien Yo le digo al jungla Vienes Me dice No vengo ni de coña Pues yo te digo Pues vale, bro A lo que quieras, ¿sabes? Pero vamos También te digo que era free A ver Que tampoco tengo yo Mucha cosa aquí, gente Le intenté salvar Bueno, le he salvado ¿Qué coño? No me jodas Obviamente, chavales No motivarse ¿Vale? Yo lo que he hecho Ceto vampírico ¿Vale? Tengo Q, eh Tengo Q Y flash A ver ¿Les puedo dejar la asistencia? No Porque me lo iban a quitar He sacado mucha ventaja ahí, eh Gente Siempre Relajaos a tope Ya llegará vuestro momento ¿Vale? Yo ahí no me quería quemar Me he pasado toda la partida Abrazando torre Me pillo Ceto vampírico Para curarme un poquito Para que no me siga desgastando Etcétera El tío se motiva Le meto combo entero Tiro W 30 segundos de CD Nos vemos Cuando vuelva a tener la W Loco Voy a pusear, ¿vale? Contra un TF Muy importante Siempre pusear ¿Quiero ir a comprar? Sí Pero Me comí esa mierda Vale No me quita mucho Lo veis, ¿no? Y lo que me quite Me lo puedo curar Con el Cetro vampírico Pongo guarda aquí, gente Si veo que baja para bot Spameo a tope Le intento parar ¿Vale? Con el tornado Oh Dios Ah, coño ¿Qué es el de mi equipo? Estoy fumado Igualmente Habéis visto Que me ha quitado 70% de la vida 7-0, ¿eh? ¡Buf! Un poquito de Jungle of Dice Tengo que dejar el gordete Nada, me tenía que haber Backeado antes Chavales Bueno No tiene mana, ¿eh? Bueno Pues ya estaría Estamos fuera, ¿eh? Estamos fuera, ¿eh? Vale 1600 Pillamos eso Tenemos que pillar Cortaculaciones, ¿eh? Contra la Yumi Gente, súper importante Contra este tío también Vale Quiero pillar esto ¿Me dejas? Sí, ¿no? Vale Bueno, no es que me haya dejado Se le ha quitado la puta boca Vale Vamos a ver a bot Mucho cuidadito, gente Bueno Estoy yendo, chavales El DF va más rápido Que yo ¿Lo entendéis, no? ¿Mater a ese tío? Bah, buenísima ¿Queréis vivear? Podemos, ¿eh? Tengo ulti Ojo, ¿eh? La empuje aquí Vale Pegamos un poco de daño ¿Empujas o qué? Me salvo, ¿no? Chavales ¡Maitáis al puto gato! El diveo, gente Sí, voy, voy, voy Vale ¿Podemos? Mierda Estoy tanqueando Esta vez sí que me muro, ¿eh? Estoy puto vivo La plaquita Y me voy, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me muero Pero la plaquita La pillé Me he calentado El TF va a 1-4 Va 10-1 El Ekarin 10-1, ¿eh? Jesús Pero es lo que os digo Todos los demás, gente Vamos bien No me voy a quedar aquí ¿Por qué? Porque ya no hay placas Y segundo Porque este tío me va a matar La botlane está forzando ahora, gente No creo que sea lo suyo, la verdad ¿Me muero? A ver ¿Qué quiere baitear aquí? Que me mate Pues hasta aquí, bro Nah, si es que este tío es buenísimo ¿Qué cojones, tío? Venga, anda ¡Loco! A pescar, anda ¿Dónde vas? 13 segundos Se muere este tío, ¿eh? Pero necesito la W Gente, la necesito sí o sí Vale, me meten esto Puedo aún, ¿eh? Vale Genial, gente Se puede ganar esto, ¿eh? Está complicado Pero el TF nos está dando opciones Ahora mismo El problema ¿Sabes cuál es? Que le carimes el tío que va fedeando Entonces No Te des a los demás Quiero un hijo de tu Yasuo Y lo llamaré Yasuo Como el 2 Esto que está haciendo el Brandt Es una puta gilipollez Que me da por culo Pero bueno Porque pillé al farmeo entero Este tío ¿Qué hace ese pavo con la ulti? Calentada, ¿eh? ¿Lo mata? Sí ¿Y qué? ¿Y el teamfight ahora qué? Sin ulti El TF va como el culo No merece la pena Estoy yendo, bro Madre mía Le ha quitado 70% de vida De una hostia No llego, bro ¿Vale? Buah, madre mía Estoy ¡Oh! Qué mal lo hice, gente Podría haberle tirado la puta ulti Ahí y no se la tiré Bueno Y el TF con la ulti Llegamos, ¿eh? Yo creo que la lian parda aquí Bueno, quizá no tanto, ¿no? Si es que se curan full Se curan puto full, tío Se curan muchísimo Me suicidé ¡Ojo! Buah, buenísima Vale Gente No sé si vamos a ganar esto Cada segundo que pasa Lo veo más complicado Podemos pillar armadura o algo así Pero es que me voy a morir igual Prefiero optar por Por ganarle a curaciones ¿Vale? Obviamente necesitamos el filo Para antes de ayer Una vez tengamos filo Igual podemos hacer algo Vale, gente Baila de la muerte No te mata Gente, por favor Va a 13-3 este tío O sea, obviamente Todo lo que me dé armadura Me dé vida Me dé daño Me va bien Pero qué pasa Ese tío va a 13-3 igual Vale Me va a morir igual Con Baila de la muerte ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar una teamfight Como lo que acabamos de hacer En plan Que nos peguemos contra él Pero no mucho Pero a la vez estemos apoyados Por el equipo Algo así Y no nos muramos Uno contra uno Estoy muerto Baila de la muerte O no Cada partida es diferente En esta partida Pues está muy fedeado Ese tío Si forzamos un uno contra uno O nos pegamos a secas Uno contra uno Ese tío Se fedea ¿Vale? Que dependemos De que el equipo enemigo Pue la lía Así Haga ese tipo de jugadas De mierda Y saquemos ventaja El stealth no vendría bien Pero tiene la misma pasiva Que el ítem mítico Entonces no podemos hacerlo Vale, voy a poner No tengo ward Loco Pones un puto ward Ah, no Si está el de Karim Uff Full focus hoy, eh Buah, estoy malito Me he calentado Soy increíble Soy increíble Vale, perdón Si le metemos combo entero Al de Karim Habéis visto que Ni tan mal, eh Vale Fallo mío Fallo mío, gente Pensaba que la Fiora 05 No me iba a quitar Tres cuartos de la vida De una hostia Tienes que estar focus De 22 minutos 22 minutos Haber ido por aquí En vez de volver por aquí Palmas Eso es Yasuo, gente Ayuda aquí Adiós Pulti y todo Vale, cargo Q Gente No llegó Ni de coña Buah, te quemaste Te quemaste, bro Pero infinito Dice My bad Ya, no hace falta que lo jures No modimos todos aquí Cargamos con Kerox ¿Vale? Para meter 20 En vez de 10 Joder, macho No meto nada Pero nada, tío No meto nada Loco La sensación que me da Jugando Yas Últimamente Es que tienes poco impacto En la partida En general Te necesita el game Para ganar la partida Estás jodido Estás jodido Porque Es muy complicado Tener impacto En un game Con Yasuo Igual me muero aquí, gente Joder Bueno Y sin él igual También Me he muerto En 4 segundos Y he estado 4 segundos Con CC Voy a poder baile, gente Why not Tenemos juraciones Tenemos daño Deberíamos sacarlo Le pego con todo Qué poco Vale, voy a pincho Le tiramos la ulti, gente Pillamos la representación De armadura Vamos ahora Con la fiorita Vale Tengo flash Pero tígame el flash Para este tío Un poco XD Se va a morir igual Así que Ay, qué mal lo hice Joder Va toda hostia Qué Vale, tío Le sao, gente Para lo que sirva Vamos Vamos hostia Buah, estoy full Eh Joder Tenía W ahí Gente Nada Que le den por culo Buah Podemos hacer algo ya Contra el Karim Si le Metemos la ulti Y ganamos la representación De armadura Podemos hacer algo La popia es buena Sí, gente Me da la sensación Estaba He estado poco atento En esa pelea Estaba más atento De De no morir Hice bien eso No morir Me costó Loco Qué quieres que te diga Si me meten Un puto slow Que me revientan Estaba stuneado Vale No me pude tirar la ulti A pinchar por la fiorita Vale Uuuu Ay, ¿dónde te sentaste, jerba? Ay Me cago en la puta Le metí al puto Twitch Con la Q, gente Y estaba con el Fear de Lekarim Me cago en su vida Te lo digo Qué buena la popi, chaval Es buenísima, eh Es buenísima, tío Vaya sacada de la popi Nuro ¿Por qué estamos ganando esto? No estamos ganando Por jugar Yasuo A un 9-5 No estamos ganando por nosotros Estamos ganando porque La popi se está sacando Una partida increíble ¿Pero no viste la R Que tiró y salvo al TF? Apa Bueno, es que le dio ahí GG, gente Enseñale ¡Suscríbete al canal!